¡Hey! Estuvimos en la ciudad de Pereira y en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Allí nuestro equipo estuvo haciendo capacitaciones sobre centro de relevo. ¿Qué es y qué servicios ofrece? Allí los asistentes aprendieron sobre el uso del servicio desde la aplicación en dispositivos móviles y también desde la web. ¿Quieres ver imágenes y vídeos de este encuentro? ¡Mira! Colombia, potencia de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!